Música Música Oye que tal mi gente les saludo a VianPlay Y aquí desde el Capitolio Estamos todos unidos Se preguntaran que significa el Capitolio Hoy en día toda una unión de artistas Que han estado aquí Oye, ¿sabes lo que es el Capitolio? ¿Quieres saber lo que es el Capitolio? El Capitolio es la unión de unas mentes que están haciendo otras cosas diferentes solamente para tus oídos Esto es donde se viene la verdadera música, cultura, el reggae y el hip hop Para la calle, blasen, paca ¿Tú sabes qué es el Capitolio? El Capitolio es un grupo totalmente independiente con un poco de mente de mente ¿Sí me entiendes? Eso es el Capitolio Ese hotel comanche, tú lo sabes Este es R.L. Zambrano, el monocombio nombre clave Tú lo sabes neta, desde el Capitolio Te preguntarás, ¿qué es el Capitolio? Es la unión de varios artistas de distintas trayectorias y diferentes grupos Tú sabes, representando lo que es la real cultura del disco del reggae aquí en Ecuador Te preguntarás, ¿qué es el Capitolio? El Capitolio es la unión de artistas que estuvieron en diferentes anubaciones Hoy en día lo tenemos en el Capitolio Es nada más y nada menos que varios artistas haciendo buena música Tenemos que, mira, tenemos que regenerarnos Y aquí en Guayaquil hay harto talento Y aquí está una muestra de aquello El Capitolio es la unión de artistas que asuntan göra